Ciudadanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, haz un alto y escúchate. La medicina es una ciencia inexacta, de medios y resultados. Los profesionales de la salud, cuando tenemos en nuestras manos la vida de un paciente, ponemos a su servicio todos los medios, tanto tecnológicos o académicos, a nuestro alcance para restituir la salud. Pero en muchas ocasiones, haciendo uso de todos los medios y los métodos tecnológicos y académicos para restituir la salud, no se obtienen los resultados adecuados. Hoy por hoy, con motivo de inscribir mi candidatura para representar a la provincia de Santa Elena en la Asamblea Nacional, estoy siendo objeto de una ola de tergiversaciones e improperios de mala fe que evidencian que la política tradicional, sin respetar ninguna norma y precepto legal, pretende mancillar mi honra y mi buen nombre. Al respecto les diré, no tengo nada que temer. Mis acciones están guiadas con sentimientos de honestidad y amor a la verdad. Nadie me va a dañar el corazón. He tenido una vida dura, pero feliz. Por eso, no envidio la intrascendencia de la política tradicional y prefiero la aventura de ser un hombre libre a la nefasta insolvencia de los serviles. Que sea el pueblo ecuatoriano y el peninsular el que juzgue mis acciones. ¡Venceremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!